Que los chinos, el consorcio que está construyendo el metro de Bogotá, dijo que no le jala a la transformación del metro en un metro subterráneo sin tener estudios, sin tener cálculos de costos, sin tener nada. Simplemente el capricho del presidente Petro. ¿No es así, Demar? Pues doctor Fernando, tremenda polémica arma a Gustavo Petro, quien no pudo hacer mucho por el metro en Bogotá y ahora viene con la idea trasnochada de que lo va a lograr subterráneo en cuando menos la primera línea. La discusión ha sido bastante larga y obviamente quien está en medio de la discusión es Claudia López, quien en las últimas horas afirmó que el contrato de la línea 1 del metro lo firma la empresa Metro de Bogotá, no la presidencia. Interesante aclaración, por supuesto, para quienes no lo saben. Y ella dice que saltarse otra vez a la alcaldía no es respetuoso ni viable y que la solicitud directa que hizo el presidente del consorcio ML1 fue respondida. No es viable modificar el contrato para subterranizar. Así que el cuento del presidente Petro todos los días de que él va a lograr el metro subterráneo puede quedar en eso. Aunque el ministro de transporte se moleste y diga cosas como que no le va a entregar dinero a Bogotá para que siga con otros proyectos viales, pues no importa. El caso es que la alcaldía se respeta, el caso es que Claudia López se paró y dijo, venga, ¿qué es esto? ¿Presidente qué tiene que ver acá? Si es cierto que el gobierno nacional en parte está financiando el proyecto de metro, pero esto no significa que nos quiten la plata porque a ellos les parece que tiene que hacerse lo que dice el presidente. Entonces lo hace bien Claudia López. Vamos a ver con qué sale el presidente Gustavo Petro, quien anunció inmediatamente, lanzó sus ideas, que él viajaría a la China, que lo iba a adelantar para poder sentarse a hablar con el consorcio chino. No es necesario que viaje, no se gaste esa platica y no haga esa gala de contaminación, doctor Fernando, de aquí a la China, porque es que el consorcio tiene oficinas en Colombia, así que perfectamente puede ir a hablar con ellos aquí en Colombia. ¿Pero de qué va a servir si él no es parte en el contrato? Es que cualquiera sabe, cualquiera que tenga algún sentido o algún conocimiento de las cosas, que es completamente diferente a una obra que se ejecute sobre la superficie, una obra elevada, como hay tantos metros, el metro de Miami es un metro elevado y ahí está y funciona perfectamente, que un metro subterráneo. Que es una cosa completamente distinta en cuanto a sus alcances, en cuanto a sus costos, en cuanto a sus posibilidades de desarrollo. Esto es volver al punto cero, acabar el proyecto de Metro de Bogotá y empezar a estudiar lo que será un metro subterráneo y a qué costos en el terreno dificilísimo de Bogotá. Lleno de lagunas, lleno de sitios de muy difícil penetración, pero en fin, un metro subterráneo es muy distinto de un metro elevado. Volvemos al principio, no estamos en nada. El metro de Petro resultó cuento chino, así como va. Bueno, cuento chino, no hay duda ninguna. Bueno, además, te quiero contar al oído que Petro consiguió asesor para el caso del metro de Bogotá. No es el mejor ingeniero, no es el más experto en la construcción de metros, no es el más experto en el análisis de suelos y en la manera como la calidad de los suelos afectarían y encarecerían el metro. No, es un abogado, como les parece. Increíble, la presidencia contrató a Enrique Gil Botero, quien fuera ministro del gobierno Santos, para que hiciera un análisis respecto de la viabilidad que ellos están pretendiendo, que estaban buscando, para cambiar la naturaleza del contrato que se firmó con el consorcio chino. Bueno, lo que llama la atención es que el doctor Gil Botero opina respecto de la posibilidad que, según él, sí existe para cambiar la naturaleza del contrato, pero lo hace viniendo él de un gobierno donde se firmó precisamente el COMPES que destina los recursos al metro. Esto es como un yo con yo. Él hizo parte de ese COMPES, lo firmó como ministro y hoy opina respecto del cambio de naturaleza del contrato. Bien curioso eso. Bueno, sí conoce el tema porque firmó el COMPES, pero a razón de que y todo sea por querer saber o por querer llevar la idea al país de que efectivamente sí van a poder cambiar la naturaleza del contrato. Esto ya es un tema que preocupa en el presidente Petro, ¿no? Todo lo que él no pudo hacer como alcalde de Bogotá, lo quiere hacer con Colombia. El metro no lo pudo hacer con Bogotá cuando fue alcalde, ahora lo quiere a las malas, subterráneo. Las basuras no las pudo hacer en Bogotá y recuerdo el fracaso con los camiones que resultaron costando cualquier cosa, los camiones chatarra, lo quiere hacer con Colombia porque el programa Basura Cero va a ser para Colombia. Lo que intentó hacer con el sistema de salud en Bogotá, donde creó una serie de equipos médicos y que arrancó el piloto en Bosa, lo quiere hacer con Colombia a través de la reforma a la salud que propone la señora Carolina Corcho. Muy bien, muy bien. Pero es que el tema, todo en ingeniería se puede hacer. Eso lo aprendí de un viejo ingeniero hace muchísimos años. Todo se puede hacer. El problema es a qué costo y en cuánto tiempo. Y ruego que no nos venga a decir que el metro de Bogotá se puede hacer subterráneo. ¡Claro que se puede hacer subterráneo! ¿Con qué costo y en cuánto tiempo Bogotá se queda sin metro definitivamente, por lo menos a esta generación? Nosotros no veremos metro de mal. No, no, no. Vamos a cumplir 80 años esperando que el metro de Bogotá sea una realidad y cuando por fin creíamos que estábamos a unos cuantos años de lograrlo, apareció Gustavo Petro y lo tiró a los infiernos, lo enterró. No, vamos a ver qué hace Claudia López. Claudia López, el Partido Verde. Aquí se juegan cosas muy poderosas, ¿no? Si hay esa enemistad o esos rosas entre Claudia López y Gustavo Petro, puede significar que efectivamente, doctor Fernando, el proyecto de reforma política al que los verdes no le están caminando termine haciendo agua. Así que no lo tiene fácil. Ese enfrentamiento no le conviene a la maquinaria que tiene Gustavo Petro en el Congreso de la República y el Partido Verde está fraccionado. Hay unos que están con Claudia López, que diría uno es la líder natural del Partido Verde, y otros que están con Gustavo Petro. Esto ya se había visto venir desde que Gustavo Petro era candidato. Así que está jugando un precio muy alto, porque el Congreso de la República puede cobrarle la intención de pasar por encima del alcaldía de Claudia López. Vamos a ver en qué medida le cobran eso. Primera semana de febrero de 2023 y como no podemos dejar que las noticias sean de un solo día, se las quiero recordar. Le he pedido a los gobernantes que le bajen un metro a la soberbia. Metro no tiene apellido. Ni es el metro Peñalosa, ni es el metro Claudia, ni es el metro Petro. Es el metro de los bogotanos. Por favor, respétenos. Por favor, construyan. No sigan polarizando. Esta es una obra que llevamos esperando hace 80 años y que nos merecemos. En segundo lugar, ¿ustedes quieren saber cuál es la diferencia entre un demócrata y un radical? ¿Demócrata? Es el director del Departamento de Planeación. Publicó el borrador de plan de desarrollo para que todos los colombianos lo puedan analizar. ¿Radical? La señora ministra de Salud, Corcho, que pretende ocultar el articulado para imponerlo con sus mayorías en el Congreso, afectando la salud de todos nosotros. En tercer lugar, ningún gobierno debe ceder a un chantaje. A un chantaje sobre todo proveniente de los monopolios. La superintendente de Transporte pretenda bloquear, acabar con las plataformas de movilidad. ¿Quién está pensando en los usuarios? En 6 millones de usuarios que se mueven en ellas. Más de 150.000 familias que viven de ellas. Por último, es increíble que la defensa de la señora ministra de Minas sea que cometió un simple error matemático. Gracias a ese error, a factura del gasto, puede aumentarlos a todos los colombianos. La ministra tiene una responsabilidad política y debe asumirla. Renuncie, señora ministra de Minas. Quiero invitarlos a que me envíen sus comentarios, sugerencias y críticas a esta página web. Bien, a que me sigan en las redes sociales que están acá señaladas. Gracias. 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 Gracias.